Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de lo importante. Síndrome pseudogripal. Síndrome, o sea, los síntomas aparecen en diferentes sistemas orgánicos, en diferentes órganos, en diferentes partes, por así decirlo, de nuestro organismo. Las molestias, ¿no? Los síntomas, lo que se siente, pues es un mal sentir porque, pues, es molestia. Y bueno, no tiene que ver con un virus, aunque estemos escuchando que es síndrome pseudogripal, por eso es pseudogripal. Bien, pues es un efecto secundario, sobre todo de muchos tratamientos utilizados para combatir el cáncer. Tratamientos, radioterapia, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Quimioterapia, ¿correcto? Algunos otros recursos que se utilizan para combatir el cáncer. Algunos fármacos. Bien, aunque a ciencia cierta no se conoce por completo el proceso exacto que desencadena el síndrome pseudogripal, bueno, habrá que creer, ¿no? Que el cuerpo se expone a determinados medicamentos, pues sí, al tratamiento que se está utilizando, pues, se utilizan algunos fármacos. Bueno, la presencia de ellos en nuestro organismo activan mecanismos antiinflamatorios normales de nuestro sistema inmunitario. Eso, pues es un tipo de proceso similar a la respuesta de nuestro cuerpo, cuando hay la presencia de un virus gripal. Similar, ¿no? Se parece bastante. En este caso no está presente ningún virus. Sencillamente, las partículas, la presencia de los químicos farmacológicos, están en nuestro cuerpo, desde luego, haciendo la lucha en contra de alguna tumoración, de alguna neoplasia, algún cáncer. Pero bueno, al fin y al cabo, pues ya está ahí, ¿no? Ya ingresó a nuestro organismo. Vamos a ver cuáles son los síntomas gripales, que ya vimos que no tienen que ver con un virus, pero por eso se le llama así de esta manera, síndrome pseudogripal. Vamos a ver que se parece bastante la relación de síntomas que vamos a experimentar. Puede ser fiebre, ¿no? Que inicia repentinamente. Es una aparición asociada al tratamiento, pues que va a provocar el síndrome pseudogripal. Presencia de escalofríos. Aquí, pues podemos diferenciar, ¿no? Que a menudo van a suceder los escalofríos antes de la fiebre. Y usualmente van a afectar primero la parte superior del cuerpo. Va a haber presencia de dolor muscular, de dolor articular también. O sea, lo que se llama mialgias, astralgias. Dolores generalizados, que van a venir acompañados por una sensación de debilidad. A lo mejor, con el descanso, siento alivio. La mayoría de las veces, pues ni así. Ni descansando se siente uno mejor. Entonces, parte de este tipo de síndrome. Puede haber dolor de cabeza. Usualmente comienza en la frente. Asimismo, pues, viene acompañado este dolor de cabeza con sensibilidad a la luz. Me molesta. ¿Verdad? Me agrede. Ahora, puede también incluir trastornos oculares. Como por ejemplo, que tenga yo una visión borrosa. No vea bien. Le falta agudeza visual. La persona también presenta poco apetito. Incluso, náuseas, vómitos. Asimismo, diarrea. Puede haber congestión nasal. Es un tipo de goteo nasal. Usualmente transparente, acuoso. Persistente, ¿no? Un goteo continuo. Puede también presentar al paciente una tos seca, ¿no? Si esto es bueno diferenciarlo, ¿no? Su tos es seca. Áspera. Persistente. Rara vez productiva, ¿no? Hay dolor en los huesos. Así se perciba. Así lo refiere el paciente. Que le duelen los huesos. También experimenta fatiga. Es molesto. Incluso la persona tiene esa sensación de apatía. De no querer hacer nada. De no poder realizar sus tareas. Le falta energía. Es más, se siente desmotivado. Esos son los síntomas que acompañan al síndrome pseudogripal. Y bueno, pues aquí vamos a tener que elaborar una estrategia que nos funcione adecuadamente. Aquí, pues las plantas antisépticas o antivirales, pues no tendrían trabajo. Porque lo que realmente está ocurriendo es que la persona que está ingiriendo el tratamiento de fármacos contra la neoplasia si al cáncer pues está experimentando ese tipo de efecto secundario colateral. Entonces, pues habrá que combatir. Desde luego, ¿no? Estamos combatiendo los síntomas porque son terriblemente molestos para la persona que está padeciéndolos porque va a durar, ¿no? Mientras dure el tratamiento y días más. No se desactiva en automático. Se va desactivando una vez que se hace el tratamiento. Si no hay otra cosa, por supuesto. En este caso, muchas personas pues están experimentando este tipo de molestia ya tienen tiempo. Hay que atenderlas. No es tan complicado. Claro, en el caso de algunos medicamentos, este síndrome que estoy refiriendo, el síndrome pseudogripal, guarda relación con la dosis. Y no todos los síntomas de gripe se presentan con todos los medicamentos. Gran parte de ellos. El tiempo varía. O sea, el marco temporal para el síndrome pseudogripal pues varía a sí mismo, ¿no? Así también la gravedad de los síntomas pseudogripales también varía. Otro aspecto que hay que comentar, ¿no? Acerca de los síntomas pseudogripales. Una vez que se inicia la toma del tratamiento pues son severos, ¿no? Los síntomas. Ese principio refieren a las personas que a medida que el cuerpo se acostumbra así, entre comillas, a este tipo de medicación pues puede ir cediendo, ¿no? Pero también es bueno aclarar o comentar también que aunque va a ser este tipo de síntomas con menos fuerza en las dosis posteriores si la persona vuelve a utilizar el fármaco los síntomas pueden volver a aparecer o empeorar si se interrumpe el tratamiento y luego pues se retoma. o se aumenta la dosis. Los síntomas pseudogripales pueden desaparecer una vez que se interrumpe por completo el tratamiento o puede durar un poco más o mucho más de acuerdo al organismo. Vamos a atenderlos independientemente pues de que la persona continúe con su tratamiento, ¿no? pero vamos a atender este tipo de reacción utilizando plantas que ya conocemos. En este caso pues no podemos utilizar con éxito plantas antivirales porque no hay virus. Antibacteriales pues no, tampoco. tenemos que utilizar las antihistamínicas porque pues es una reacción del sistema inmune ante la presencia del fármaco, del químico. Entonces con esto estamos atendiendo correctamente los síntomas pero asimismo hay que eliminar y hay que colocar en nuestra fórmula otra acción terapéutica para que vaya eliminando el excedente del fármaco que no se vaya acumulando. Ya hizo su efecto que esperaba al médico o la persona que está dando el fármaco bueno independientemente de eso tenemos que utilizar una planta antídota que neutralice el fármaco que se va quedando acumulado en el cuerpo. La fiebre pues hay que atenderla. Aparte pues ya vimos que el estómago se vuelve loco ¿no? Vómito diarrea asco también pues desde luego hipersensibilidad porque la persona está experimentando esa sensación de como que se le quemó el estómago. Sí desde luego que hay que recuperar mucosas que están erosionadas inflamadas en el tubo digestivo y por lo tanto hay que tonificar y entra esta acción terapéutica que llamamos tónico digestivo tónico amargo bueno es un decir no necesariamente la planta va a amargar pero esta expresión se utiliza mucho de los amargos para depurar para limpiar para tonificar el intestino es una expresión pero cuando la planta no amarga entonces se le llama tónico digestivo sin embargo es la misma acción terapéutica vamos a tener que utilizar también plantas pectorales porque aparece una tos seca ¿no? cascajosa hueca lastimosa que raspa ¿no? y con esto atendemos perfectamente pues que solucione que alivie que no irrite las paredes de las vías respiratorias que es lo que está pasando la persona se siente muy cansada muy fatigada muy apática entonces tenemos que agregar plantas energetizantes y desde luego el sistema inmune con un tratamiento así de esa índole se ve desvastado entonces la persona se vuelve frágil entonces para evitar que esa frágilidad le dé oportunidad a otros padecimientos tenemos que utilizar en nuestra formulación plantas inmunostimulantes y ya tenemos nuestra fórmula completa claro habrá que hacer más cosas nosotros mismos ¿no? si hay falta de apetito que se presenta desde luego en esta situación hay que beber líquido ¿no? esto lo resuelve bien un cocimiento de plantas pues desde luego porque se cocina se cuece en agua puede tomar otros líquidos que consienta su estómago pero aquí es importante que no falten por lo menos unos dos litros ¿no? porque si no está comiendo mucho debe estarse hidratando si le resulta más fácil no tiene apetito puede comer varias veces al día unas cinco digamos porciones pequeñas para que no le dé repugnancia al alimento que es lo que sucede cuando se está en esta situación y hay que buscar que esos alimentos pues sean ricos en calorías en proteínas que le den fuerza al cuerpo aparecen también los escalofríos ¿no? los escalofríos son la manera en que el cuerpo aumenta la temperatura entonces ya vimos que pues aparecen a veces primero la mayoría de las veces por cierto los escalofríos entonces no hay que taparse mucho el cuerpo tiene que seguir respirando tiene que seguir ventilado no tiene caso abrigarse demasiado porque aumenta mucho la temperatura el cuerpo se está atendiendo se está encargando de ir aumentando gradualmente en este caso pues habrá que dejar que avance y no envolverse como tan mal decimos ¿no? claro puede haber diarrea ya lo estamos viendo pues hay que reponer entonces los líquidos que se van perdiendo cuando uno tiene diarrea tomando que no sean refrescos por favor que no sea cerveza que no sea cosa que tenga alcohol así vamos a favorecer que no haya deshidratación porque cuando hay deshidratación pues de luego que puede ser una situación que complica muchísimo la salud que causa debilidad mareos y también desorientación a veces se siente uno desorientado ¿no? hay que controlar la diarrea pues desde luego que en la formulación ya viene como tonificar si la persona está recibiendo inmunoterapia bueno es un buen momento para utilizar estos recursos a veces la persona tiene o piensa que tiene gastritis por eso es que tienen que ir tónicos digestivos tónicos amargos para que la persona en caso de que así sea pues vaya atendiendo y si no seguro que tiene una inflamación que habrá que atender igual con la acción terapéutica de la planta que vamos a incluir en nuestra formulación bueno de esta manera vamos a ir atendiendo pues este síndrome pseudogripal pero desde luego no solamente desactivando los síntomas no tiene caso nada más sino apoyar en el tratamiento que la persona está siguiendo y bueno depurar de químicos nuestro organismo con antídotos que desde luego tienen que utilizar porque hay una acumulación de químicos que el cuerpo no está consintiendo ya trabajaron hicieron lo que podían bueno ahora digamos el excedente que ya no está haciendo su trabajo su acción pues ya hay que sacarlo ¿no? que desalojarlo porque está causando mucha molestia la persona pues se la pasa de esta manera con este síndrome pseudogripal y hay que definitivamente quitarlo porque si puede ser las personas entonces vamos a la fórmula vamos a ver con qué plantas vamos a fortalecer bien nuestra fórmula para que sea certera efectiva funcione de maravillas vamos al corte regresamos bien pues vamos a continuar vamos a elegir alguna planta verdad para que sirva de plantaje para que nuestro tratamiento pues sea muy efectivo pero hay que hablar de esa planta que vamos a incluir como principal en una formulación para ver para qué más sirve en este caso vamos a utilizar la planta cinco llagas se utiliza principalmente para las personas que pues tienen diarrea tienen dolor de estómago tienen cólicos en este caso pues sabemos que vamos a ocuparla porque en este síndrome pseudogripal pues hay presencia de diarrea fragilidad digestiva dolor cólico también molestia en su estómago entonces pues vamos a incluir esta planta porque además tiene otras propiedades que también vamos a ocupar se usa también para atender la tos es una planta antiinflamatoria también desinfectante igual aquí es muy bueno anticiparse en cuanto a fortalecer bien vías respiratorias aquí la suposición juega un papel muy importante podemos decir bueno y si es una infección viral porque también puede ser pseudogripal pero puede ser agripar en este caso en el volar se utiliza siempre la presunción para anticiparse y entonces decimos vamos a utilizar esta planta las cinco llagas porque es una planta que además es antiséptica ya cubrimos esta presunción de una vez que además no pasa nada estamos utilizando una planta que tiene muchas propiedades entonces aquí ya estamos atendiendo pues una fragilidad digestiva una afección de vías respiratorias que hay inflamación sabemos que es una tos seca no es productiva esto cuando uno está tosiendo va inflamando va ardiendo el pecho decimos esa molestia pues llega hasta la espalda también entonces necesitamos algo que vaya protegiendo las mucosas esta planta es mucoprotectora quiere decir que va a proteger las mucosas contra pues esa tos que se está generando por la presencia de sustancias materiales que entraron con el fármaco y que bueno instintivamente como un actor reflejo aparece la tos aunque pues no desaloja nada sin embargo va molestando va irritando va digamos estás tocando las vías respiratorias entonces con esto ya vamos protegiendo también y así esta planta tiene más utilidades por ejemplo duelen los riñones porque pues hay fiebre y si no estamos tomando suficiente líquido pues duele no si estamos excedidos en la toma de líquidos trabaja mucho si entonces lo que tenemos que hacer es tonificarlos para que no duelan para que no arda al orinar para que no moleste la parte baja de la espalda que es ahí donde irradia principalmente irradia principalmente este dolor entonces ahí en esta situación pues estamos atendiendo también los riñones incluso si llegan a tener arenillas o cálculos también se desalojan pues hay muchos beneficios lo utilizado de esta planta porque ya estamos calmando las molestias del estómago se toma tres veces al día si calma los dolores los retorcijones también los atiende la maravilla y bueno retornando a lo que estamos platicando del síndrome pseudogripal pues todavía falta atender otras molestias más que se han ido presentando ya vimos que puede haber fiebre esta planta es antitérmica entonces estamos tomando nuestro cocimiento estamos atendiendo la deshidratación entonces en lugar de agregar más medicamentos para atender la fiebre que de por sí nuestra situación está comprometida porque tenemos ya efectos secundarios de fármacos agregamos más fármacos no es mejor utilizar medios físicos no utilizar compresas que quiere decir utilizar la temperatura para temporizar o sea para bajar la temperatura la fiebre y utilizar las mismas plantas que van a permitir que van a permitir con ese efecto de apertura de polos de la piel se llama efecto diaforético acción diaforética que se esté ventilando para no tomar más fármacos y utilizar pues los paños helados fríos en la frente o como envoltura para que se refresca nuestro cuerpo si es que no tenemos control porque ya se provocó una fiebre exagerada por la presencia de estos materiales químicos y ya con esto vamos avanzando bastante y utilizamos esta planta cinco llagas que también es antitérmica o sea que va a permitir que se ventigue el cuerpo que no haya escalofríos y que no haya fiefre hay náuseas hay vómitos bueno esta planta también nos sirve bastante ¿por qué? porque desde luego es antiemética significa esta acción terapéutica que nos va a ayudar para que cesen los vómitos la repugnancia la náusea bien para eso es esta planta tiene más propiedades vamos a escuchar de Gregorio Rodríguez pues más comentarios para que sepamos utilizar esta planta pues con mucho tino con mucho acierto adelante Gregorio te escuchamos bienvenido hola que tal muy buenos días claro que si maestro las cinco llagas es una planta medicinal de uso prehispánico realmente para nuestra tradición es muy importante ya que era parte de la ofrenda del día de muertos también es una planta endémica de México y que desde luego tiene muchas propiedades una de ellas pues es la de tratar la indigestión si la inflamación flatulencias tiene amplias propiedades es una planta aromática es una planta que tiene una flor de un color anaranjado arrojizo intenso el cual se lo debe a sus compuestos que se consideran antioxidantes muy eficientes para la vista como lo es la luteína y la ceaxantina estos componentes son pues muy importantes ya que tienen presencia en la mácula del ojo y que son importantes para mantener una visión sana una visión precisa ya que cuando una persona por ejemplo padece de degeneración macular pues tiene dificultad para ver ante la disminución de la luz incluso las líneas rectas las empiezan a ver ovaladas incluso se necesita pues más luz para poder hacer trabajos minuciosos es decir nos cuesta más trabajo observar a detalle y la ceaxantina y la luteína que están presentes en las cinco llagas pues realmente nos sirve para nutrir nuestros ojos para fortalecer nuestra visión sobre todo cuando hay deficiencia de visión nocturna incluso previene las cataratas entonces es una planta que nos va a ayudar a fortalecer nuestra vista de manera natural y por supuesto que para el estómago es importante sobre todo para aquellas personas que sufren de empacho si en este problema pues la persona tiene incapacidad para comer le duele mucho el estómago con cualquier cosa que comen inmediatamente empieza el cólico empieza el dolor la molestia la persona está suelta del estómago y pues con esta planta de cinco llagas se va a ayudar bastante a aliviar todo ese tipo de problemas porque se presenta también inapetencia la persona tiene falta de ganas de comer entonces es un problema muy molesto que vamos a combatir eficientemente con las cinco llagas ahora la planta tiene aceites esenciales los cuales son muy importantes para ayudar a eliminar bacterias principalmente por tradición tratar infecciones estomacales y de vías urinarias sin embargo pues hemos visto que la planta tiene una propiedad antibacterial muy importante para tratar problemas por ejemplo de salmonellosis durante un problema de infección estomacal por salmonella usted puede experimentar náusea vómito usted puede experimentar diarrea dolor de cabeza cólicos constantes intestinales muy molestos incluso hay bacterias no solo esa porque la planta no distingue tiene un efecto bactericida y va a ser activa contra cualquier bacteria por ejemplo para la coli es muy eficiente esta bacteria primero pues afecta al estómago y posteriormente puede llegar a afectar las vías urinarias cuando esto sucede cuando hay una infección en vías urinarias por este motivo la persona aparte tiene mucho cansancio tiene fiebre tiene a veces diarrea con sangre entonces ahí nos está avisando el cuerpo que hay una infección de origen bacteriano que nos está afectando y que es preciso tomar el té de cinco llagas para eliminar todo este tipo de problemas para la tos es eficiente en México en diferentes partes del país se utiliza para combatir la gripa con bastante éxito pero principalmente para aquellas personas que sienten la espalda en la parte superior de la espalda inflamación dicen tengo inflamados mis pulmones tengo mucha mucosidad esas personas pues constantemente están tosiendo quieren expulsar esa mucosidad y la planta de cinco llagas es excelente para que evite esa tos y ayude a limpiar correctamente sus pulmones adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos ya estamos aquí a sus órdenes para grabar sus fórmulas bien si usted requiere una fórmula agradeceremos que nos proporcione un correo electrónico para que una vez elaborada la fórmula se la enviemos de inmediato para que sea igual inicie un tratamiento lo más pronto posible bien encargo entonces que nos mande su correo electrónico cuando solicite alguna fórmula nuestras fórmulas que elaboramos la fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella ahí en la página hay más fórmulas desde luego se van acumulando busque la que necesite o puede reenviar la que necesite a un cercano pariente y bueno también puede adquirir su fórmula en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta su casa o a la casa de la persona que usted quiere apoyar con alguna fórmula adquirida en la tienda en línea también la ventaja es que el flet es gratis el envío no cuesta bien nuestra página para que la visite es www.lavozdelangel de tusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx recuerde que también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud en México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría herbolaria en Puente de Alvarado bueno la dirección es actualmente avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado en avenida México Tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 Club de Atabacalera justo a un costado del museo de San Carlos 2 o 3 calles de Metro Hidalgo de Metro Revolución anotamos el número telefónico 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 en vía Nicolás Romero Estado de México calle Niño Cero sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia está cerca de Térmez frente a los malos rústicos Colón Hidalgo hay en Villa Nicolás Romero el teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en la Villa calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe calle Juan Diego aquí en la Ciudad de México a una cuadra de la Basílica una cuadra de la estación del metrobús estación Garrido a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica teléfono para pedir informe 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 en el pasaje catedral Ciudad de México República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico de Ciudad de México atrás de la Catedral Metropolitana anote el número telefónico para informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 en Chalco tienda autorizada Chalco Estado de México este ubicado en la vina Cuauhtémoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Covarrubes Estado de México teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco también tiene autorizado Nicolás Bravo 214 comunidad centro entre Fray Pedro de Gantil y Androvach a una cuadra de la Catedral Antezco Estado de México frente a Coppel teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Naucalpan Estado de México avenida Gustavo Vaz número 4A en San Martolo Naucalpan Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos no se le olvide frente al Salón de Eventos Flamingos teléfonos anotamos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bien son unos telefónicos ahora vamos a proceder a elaborar nuestra fórmula bueno estamos viendo que es un síndrome pseudogripal aparece muy real fiebre escalofríos usualmente afectan primero estos escalofríos a la parte superior del cuerpo hay dolor muscular o dolor articular o ambos dolor de cabeza también usualmente en la frente acompañado este dolor de cabeza con sensibilidad a la luz molesta la visión borrosa poco apetito náusea vómito diarrea en vía respiratoria también aparece congestión nasal un goteo nasal usualmente transparente acuoso o sea aguado persistente tos también puede ser seca áspera igual persistente rara rara veces productiva o sea seca dolor en los huesos así refiere a la persona fatiga apatía falta de energía también falta de motivación bueno ya describimos para qué utilidad es nuestra fórmula certera para eso bien vamos ahora a elaborar la fórmula con plantas utilizamos lo siguiente trébola amarillo de verde chicalote chilillo cedrón cinco llagas nuevamente trébola amarillo té verde chicalote chilillo cedrón cinco llagas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues si hay que tomarla como agua de uso se puede utilizar para compresas muchas personas por lo que hacen es en el molde para hacer hielos ponen té entonces cuando hay fiebre se tienen que aplicar compresas pues meten en una bolsita los hielitos con tratamiento o en una manta y los aplican para ir bajando la temperatura elevada se lo colocan también pues en la frente en el estómago en el pecho no se ponen hielos ni en la columna vertebral se pueden poner en las manos ¿verdad? se toman los hielitos se llaman manilubios con hielos y los hielos están formados con el té con el tratamiento o también pues pedilubios agua con unos hielitos para que esté bajando rápido la temperatura si es que está fuera de control si no vamos llevándola nada más con compresas al tiempo bueno ahora sí vamos a hacer el tratamiento con cápsulas utilizamos lo siguiente alcaravea alcaravea ajo son cápsulas de ajo propóleo trébol rojo bien otra vez alcaravea ajo son cápsulas de ajo propóleo trébol rojo una de cada una de estas cápsulas se tomará antes de cada alimento ahora bien el inicio del día para fortalecer en este caso sistema inmune sistema respiratorio e inclusive sistema digestivo se puede tomar para coadyuvar con la fórmula como acompañamiento bien se puede tomar solo para fortalecer el elixir contiene orégano jengibre hierbabuena y romero orégano jengibre hierbabuena y romero elixir la clave 1826 no se lo olvide de 1826 la clave se toma un vasito dosificador al levantarse otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día entonces al levantarse un vasito antes de acostarse otro esto es diariamente bien vamos a corte regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo atender debidamente este tipo de afección donde no hay una infección propiamente pero los síntomas muy reales se presentan entonces hay que desactivarlos favorecer desde luego que no se presenten más coayuvar con el tratamiento que se está siguiendo para apoyo exactamente apoyo y de esta manera pues que también la persona resuelva también el padecimiento que está provocando la utilidad o la utilización de los fármacos bueno vamos a ver los números telefónicos para que ya ya nos llame ya estamos aquí a su disposición ya estamos a sus órdenes entonces los teléfonos aquí en cabina para que usted nos llame ¿verdad? claro para que usted nos llame pronto ¿no? pues ya los mencionamos vamos a mencionarlos otra vez 55 36 40 52 51 hasta el 53 55 55 18 09 97 800 581 82 48 bien estamos platicando de la planta 5 llagas desde luego tiene una utilidad histórica se utiliza para afecciones bacteriales es una planta que definitivamente es bastante eficaz para atender ese tipo de afecciones bacterianas o bacteriales que afectan el sistema digestivo que le provocan diarrea ¿no? incluso la persona puede obrar con sangre o la persona puede estar obrando con mucha mucosidad o la persona puede estar obrando incluso cuando son menores pues de color verdoso color agri féptido espumoso y lo atiende bien con esta planta esta planta se utiliza también para menores para gente de edad aunque es fuerte y efectiva pues es muy segura se llama 5 llagas ya estaba mencionando Gregorio que contiene luteína la gente que quiere fortalecer su vista que quiere ver con claridad porque ve borroso ¿no? se le mueven las letras las letras las letras las ve chiquitas ¿no? como hormiguitas bueno utilizan esta planta y se favorece bastante ese amarillo que tiene esta flor tan extraordinaria un amarillo dorado brillante hermoso incluso esto lo utilizan las apícolas para que la yema salga más amarillita le dan esta planta a las 5 llagas y eso favorece mucho porque tiene luteína bueno estamos platicando de que este carotenoide amarillo propio de sus pétalos se utiliza incluso como un tinte prehispánico decíamos que para que el color de la yema del huevo no se vea paliducho que se vea encendido bien amarillito bien rojito si porque agregamos cuando la gallina come agregamos luteína a su dieta y pues ahí se nota que es cierto ¿no? y ese amarillo es el que favorece la vista es un carotenoide que es muy sano utilizarlo porque es un tinte vegetal que ingresa a nuestro cuerpo y pues favorece que haya claridad de imágenes cuando no vemos bien tiene muchos beneficios porque aparte es antioxidante cuando es antioxidante pues sabemos que va a combatir radicales libres esta es una prevención cuando estamos acabando con radicales libres para que no haya efecto tumoral para que no se desprogramen las células y vaya a comenzar ahí a crecer un abortamiento una tumefacción que después no podamos controlar y nos clasifiquen como cáncer ¿no? que son tumoraciones malignas la gente puede tomar este té para tener muy bien su salud y ya está también pues desactivando radicales libres que pues van a afectar de una u otra manera porque cuando hay muchos radicales libres pues la persona se nota en su aspecto avejentado ¿sí? lo que llamamos envejecimiento prematuro cuando está muy oxidada la persona cuando hay mucho radical libre entonces sirve bastante esta planta y pues aparte de tantas propiedades que tiene tiene propiedades nutritivas favorece mucho la nutrición son del tipo de plantas que se utilizan en la alimentación en este caso los pétalos se agregan desde tiempos prehispánicos algunos alimentos bien vamos a recibir ya las llamadas telefónicas iniciamos buenos días ¿con quién hablo? doctor buenos días mire este mi esposo es el nada más que él casi no puede no se le entiende lo que habla bueno pero ¿quién me habla ahorita? ¿quién es? Lourdes adelante Lourdes dime tu esposo es el que va a tomar la fórmula mi esposo la va a tomar sí dame los datos de él ¿qué edad tiene? 60 cumple 61 ahora en los últimos de diciembre ¿cuánto pesa? como 70 ha bajado mucho en estos días doctor ¿su estatura? como 1 67 bueno ¿qué es lo que le sucede? ¿qué tiene? mire la historia él es que empezó con una infección de oído que tardó mucho para alguien que le curara sí pero ya después del último tratamiento que ya le revisaron y que ya estaba bien él siguió con dolor se tenía quejando de dolor tomaba tomó mucho tiempo para dolor hasta que bueno en la historia un día él iba al banco y se equivocó pensó que era la puerta y se topó con el vidrio topó con el vidrio sí pero después de esto tuvo mucha atención y fue los días que yo noté que a él se le desarrolló más el dolor doctor un dolor fuertísimo fuertísimo dice que ¿el dolor es en el oído o en dónde? no acá atrás doctor ahorita bueno hoy dice que le duele haga cuenta donde tenemos abajito el cerebro pero él no puede sí no puede voltear para ningún lado sí ¿qué más? no puede tragar doctor le estoy dando pastilla sí ¿qué más? come poquito bueno ¿qué más? su voz casi no se le entiende se le siente como como seca dice que dentro del oído siente así como que le si le taladraran dentro del oído sí le da tos doctor doctor bueno le da tos a ver hacemos lo siguiente utilizamos equiceto granadilla blanca planchiginole utilizamos también malabar cardamomo raíz de indio fue lo siguiente equiceto granadilla blanca lanchiginole malabar cardamomo raíz de indio mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento cápsulas utilizamos melatonina lecitina de soya tamarindo malabar lipasa con vitamina B2 menciono de nuevo melatonina lecitina de soya tamarindo malabar lipasa con vitamina B2 de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Dennis Brown la única diferencia entre un buen y un mal día es tu actitud hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y un mal día y un mal día y un mal día que se hagan que se hagan Gracias por ver el video